Oye que Luis Mario me robó una plata en estos días Por eso es la vaina que él tiene conmigo Ajay entonces Ladrón, el ladrón Oye gente, hoy es el día Ya no hay roquera Ahí está lloviendo en la nevada Arriba el Valle de un Par Apuesto que el dios César Crece por la madrugada Allí no le tengas miedo A la crisis del César Que yo lo voy a cruzar Que por el puente se vieron Y ese río se lleva el puente Busca otro modo de verte Pa' que pa' cariño mío Nada importa un río crecido Porque pa' cariño mío Nada importa un río crecido Porque pa' cariño mío Nada importa un río crecido ¡Epa! ¡Vamos a un! ¡Uy, uy! ¡Ica! ¡Oye, Iván! ¡Págame la plata, ladrón! ¡Oye, Kite! ¡Oye, yo vale! ¡Eso es París! ¡Eso es París! ¡El oro, el oro, el oro! ¡El pajarito! ¡Vamos, Roy! ¡Oye, Daniel! ¡Y Juan Obrujet! ¡Págame la plata, ladrón! ¡Y sine, Teaching! ¡Ager de la curva del salguero! Y encontró que había volteado El chofer iba corriendo porque estaba enamorado Ahí la encontré, encontré matado Con las dos piernas quebradas Me dijo que no era nada porque estaba enamorado Y eso le pasó al chofer porque era una mujer Y a mí me puede ocurrir Si no te apiadas de mí Y a mí me puede ocurrir Si no te apiadas de mí Y a mí me puede ocurrir Si no te apiadas de mí ¡Vaya zorro! ¡María, tu querida esposa! ¡Oye, rodito! ¡Se lo iba a todo! ¡Ay, Marío! ¡Me veo como el pavo, viejo! ¡Ay, que he montado una gallera! ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No se preocupe, manito, que está bien! ¡Vamos! ¡El cenón de la diferencia! ¡Aún!